Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Regresamos con un nuevo episodio de drama en la comunidad de Destiny. Esta vez, de hecho, más recientemente en el drama está subiendo de nivel. Ya no es salseo. Es como demasiada sal para ser salseo, ¿sabes? Ya no es lo mismo. Se están pasando. Hubieron amenazas de muerte hace ¿cuánto? Hace un mes? Un mes. Os lo mencioné en un vídeo. Amenazas de muerte a los desarrolladores de Bungie en las que no eran simplemente amenazas de muerte y ya estaban en su cuenta de Twitter, sino que mostraban su dirección personal. Decían, estoy a 30 minutos de tu casa, ¿sabes? Oh, y de hecho también enviaron una pizza. Mira, no me voy a guiar con los detalles, lo cubrí todo en un vídeo, pero se pasaron muchísimo con aquello. Los desarrolladores, y bueno, Bungie en general tuvo que tomar acciones legales muy serias. Lógicamente no sé si tuvieron que relocalizar a los desarrolladores teniendo en cuenta que se había filtrado la información de dónde vivían. Y lógicamente fue un lío que te cagas. La persona, por cierto, que hizo esa serie de amenazas y ese doxing, para quienes no lo sepáis, doxing es filtrar cosas como la dirección, el nombre real de alguien, básicamente la información privada de alguien, pues era un adolescente, ¿vale? Y igual hay gente, hay seguramente muchos chavales haciendo este tipo de cosas porque piensan que igual es gracioso, ¿sabes? Pero esto tiene, o sea, repercute con acciones legales. O sea, Bungie básicamente, ahora no sé por cuánto ha demandado o cuáles van a ser exactamente las consecuencias para ese adolescente, pero no va a salir un pune, ¿vale? Él o sus padres o quien sea va a tener que hacerse responsable de lo que hizo, que no es ninguna tontería. Y además de lo que sea que te hagan que pagar o lo que sea que te hagan que hacer, pues también probablemente, bueno, la policía se encargue de ello, ¿sabes lo que quiero decir? Así que mira, no me voy a liar con eso, pero hemos regresado a una historia muy similar, ¿vale? Ha vuelto el tema, ha vuelto el caso. Es otro usuario o un grupo de usuarios que recientemente ha filtrado la información de uno de los creadores de contenido o varios creadores de contenido, por lo que sabemos hay un caso, al menos, ¿vale? Es el que os voy a comentar. Entonces, de fondo en pantalla, estáis viendo el tuit de la persona que hizo esta serie de doxing, ¿vale? Filtro la información y demás, en el que como veis menciona que le han baneado sin razón y que no tiene idea de por qué. El caso es que sí, lo han baneado por filtrar la información, lógicamente. Aquí de fondo en pantalla también tenemos este otro tuit en el que este otro usuario citaba el por qué lo han baneado, de hecho. Bueno, entonces aquí veis la captura que subió el que hizo el doxing, el que filtró la información, en el que básicamente subió una foto de Umaisi, ¿vale? Que es uno de los creadores de contenido de Destry, que por cierto ha recibido muchísimas críticas, en plan críticas, comentarios racistas de todo tipo, o sea, se han pasado muchísimo con él. Creo que cubrimos ese tema hace no mucho y sí hay cierta parte de la comunidad de Destry que definitivamente es muy tóxica, ¿vale? Y ahí hay que tratar esa parte de la comunidad para que no termine de infectarse el resto de la comunidad, ¿vale? Hay que cuidar de la comunidad. Entonces, como veis aquí está filtrando la información y está cubierto, lógicamente, para no compartir de nuevo la información. Prácticamente era una especie de meme en el que ella decía, pues debes vivir en tal, y básicamente decía la información completa, ¿vale? No hace falta ni enrollarse con el meme, ¿vale? Básicamente filtró la información de la dirección de este creador de contenido. Luego, más adelante, Liana Rupert, una de las community managers de Bungie, le preguntó, bueno, sabes que esto es ilegal, ¿verdad? Y ahí es cuando poco después lo banearon, aunque el ban no creo que sea lo único que se lleve este usuario. Lamentablemente, si le quitan la cuenta en Twitter, si por ejemplo cierra su cuenta en Twitter, puede abrirse otra en menos de 10 minutos y seguir haciendo este tipo de cosas. Y por eso mismo el internet hoy en día es una locura. Y la comunidad de Destry, como os digo, está cruzando ya, bueno, ha cruzado ya la línea. Desde hace meses, cuando ocurrió aquello en el que filtraron las direcciones, los nombres reales, las amenazas de muerte, ahí ya cruzaron la línea. Y esto no puede continuar. O sea, sí, decidme lo que os parece todo esto abajo en los comentarios. Y simplemente, o sea, si veis este tipo de cosas o este tipo de comentarios o cualquier comportamiento tóxico, corregidlo. O sea, no estoy diciendo que os involucréis y que si alguien dice algo malo de quien sea, pues digas algo malo sobre él. Pero simplemente intentar estabilizar las cosas, hablar de las cosas si se puede y si no puedes bloquear y listo, ¿vale? Tampoco alimentar ese tipo de toxicidad. En fin, más adelante eliminaron todo eso que se había compartido. Y lo gracioso, y es que ni siquiera es gracioso, pero en cierto modo sí, es que este usuario está intentando defender el hecho de que doxing no es ilegal. No sé de dónde saca esta información, pero compartió esta imagen en la que pregunta, ¿es doxing algún tipo de crimen? ¿Es ilegal? Y dice que desafortunadamente no es ilegal como una ofensa específica. Así que no sé qué vergas quiere hacer este man a la hora de defenderse y, de hecho, no es lo único. En Discord después fue a vacilar sobre lo que había hecho. Aquí podéis ver que ese usuario estaba diciendo que él y otras dos personas, no sé por qué se ha ido la imagen, él y otras dos personas habían sido baneadas, ¿vale? Así que no es el único que había hecho esto y quizás no es lo único que han hecho, ¿vale? Quizás han filtrado más información o tienen más información y, como os digo, no es la única vez que ha ocurrido. Aparentemente esto está ocurriendo más frecuentemente desde hace unos meses y tiene que parar, ¿vale? Y, como os digo, no solo vino aquí a vacilar, sino que dice que puede esperar papeleo de sus abogados pronto, ¿sabes? Como que pretende defender el caso, es en plan, what the fuck? Y esto debido a que lo han baneado, es en plan, ¿quiere que le devuelvan la cuenta en serio? En fin, esta es la noticia por hoy. Más que la noticia era para compartir el tópico de lo que lleva ocurriendo en la comunidad de Destiny desde hace un tiempo ya, no mucho, ¿sabes? Y es en plan, es algo que tiene que parar. Así que, decidme vuestra opinión abajo en los comentarios, pero por hoy hemos terminado. Bendiciones, buen día, mejor semana. Dirá a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, entonces vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.